Amigos, ahora sí, Poyomón, la taza de la calavera, armenio, mirá que, tenemos los grandes macacos, ¿viste? Impresionante, la gente de México estuvo bien, tenemos al hechicero acá, vos sabés que esto, esto es un clásico, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es una especie de locura Santa Poli? No, tenemos al biólogo allá, el biólogo se los ha ido llamarada también, pero ha hecho buena partida. Bueno, tenemos Poyomón, sí, Poyomón siempre está con nosotros, tenemos saludos para la Sarté, Chevil, Che Garcilaso, para Zulaimán, para José Ortega, Gerali, fan suyo. Para José Ortega, Anderson. Mirá, copiando lo que juega el otro psiquiátrico. ¿El pequeño Antonio? Sí. Amigos, esto, porque esto es la locura de Santa Sierra modificada. Esto es algo espantoso. ¿Lomo? Lomo, ¿me saludaste vos? No, 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 dejáte romper los huevos. Andá, andá a saludar allá a la patronal. Se acaba esto. Sí, ya, ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, mejor lechicero, mejor lechicero. No, eso no, eso no. No se puede, no se puede. Eso no, eso no. ¿Tocar no? No, tocar no, maestro. Toca esta. Ahí va. Ay, es otra cosa, pero si se puede tocar. Eso sí. Ah, pero no. Bueno, y acá, el chicero cambiamos, ¿no? Hagan las aclaraciones. Cambiamos. ¿De quién es la columna? ¿De quién es la columna? ¿La columna? ¿De quién es la columna? Del que la agarre. ¿De quién es? Del que la agarre. Oh, miralo. ¿Cómo le comió la torre, señor? Ay, pero yo sabía que lo podía. Bueno, no importa, había otra cosa. Sacala ahora, sacala. No sé. Sacala. ¿Qué ponés ahora? Allá. Pero es una pieza igual. Torre, torre, por qué onda. Lo que pasa es que el chicero entregó, pero igual recupera ahora. ¿Sabes qué me gusta esto? Ah, mirá, come allá. Tenía esa, tenía esa. Tenía esa. Bueno, esto lo come. Recuperó, viste. Ojo. Al final. Al final recuperó. Ojo. O sea que fue una entrega que sirvió. O se mete el biólogo. Caballo para atrás. Se mete el biólogo. Me voy. Bueno. Perdiendo algo. Bueno. Bueno, ya empezamos con lo psiquiátrico. A la perinola. Un peón. Con posibilidad de la superinstalación, ¿no? Te dijimos. Hazle la, 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 la. Te dijimos que está. A Tolón. ¿A Tolón? ¿Quién es Tolón? ¿Tolón? Vamos, el caballón de barba, enfermo. ¿Pero quién es Tolón? ¿Tolón re amenazando el caballón? Ahí. 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 ¿Me tienes podrido ya? ¡Eh! ¡Eh! Cambiale todo. Vamos. ¿Qué tal te diciendo como burichico? Vamos. Ahí te fuiste de carajo. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Cambiale todo. Todo, todo se va. Todo se va. Cojones, vamos. No. Bueno, ojo. No, 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 no. No, pa' ir. Mirá, se va, eh. Pero ponelo en agua. Se va. Sí, así, ah. Mirá, 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 mirá. Es un lopote. Se va Balini, eh. Loco. Se va. Te dije que estaba mejor. Un loco con formol. No sé, vaya a ver. Se lo veo bastante mejor ahí. Mirá, se nos quedó el hechicero. A ver Largona. Largona, sí. Mirá cómo busca la carroña, la mugre. Está buscando. Mirá, el hechicero buscando la mugre. Mirá, le da. Buscando la carroña. Mirá, le da. Mirá, le da. Está bien, está bien. Lo que hace él está bien. Desde el principio de la partida es que está bien. Ay, mi madre. Usted verá. Se la va a poner. Ay, ay, ay. Ojo. Ojo, ojo al piojo, ojo al piojo. Me voy, me voy. Ah, la vio. Sí, no importa, ni por qué. Un peón. No importa, ni por qué. Todo no lo puedes agarrar. No importa, ni por qué. Es el caballo. Es un monstruo. Que sea lo que sea. Es un monstruo. Se come todo ese caballo. No, no, no. Una lima sorda. ¿Cómo? Una lima sorda. Lima sorda. Tiene un caballo en las gateras. Mirá, se va por el otro lado. Bueno, será el ojo al piojo. Vamos, va, lo que pasa. Como ha resistido. La resistidera. No, no, no. Ya que por ahora no. No, no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ay, mi madre. Mirá que ha dado vueltas con ese burro. Y ahí, la vuelta que teo, caracol. Pua, bien dicho, Lintana. La vuelta que da la vida. Vamos, Luis, todas son buenas. Vuelta que es poncho soledad. Sigue comiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Amigos, ¿qué lucha que ha dado? ¿Creyente? Ha luchado Gerali sin nada. Gerali es creyente. Sin nada. No, nada. Mirá lo que se cambió. Un doblete lapidario. Ahora sí, le mataste. Le mataste. Se nos va a la escuela seca con un doblete lapidario. Uyó, señor. Gran partida, Gerali. Muy bien, Guisa. Bien atendido, maestro. Qué gran partida, vieja. Más que caballo, no.